acá hay otro parcito que también estaba despegada en la punta le hicimos lo mismo que otro par de deportivo que mostré y después le hicimos la costura a mano toda la vuelta como podés saber si el calzado está cosido es fácil lo mirás del lado de adentro y se tiene que ver la costura acá entre las luces de una cosa y otra no se nota pero la costura se ve del lado adentro del calzado ¿la ven ahí? porque la costura como lógico tiene que pasar del lado de afuera hacia adentro para que esté el corte cosido para que no se despegue y lo primero que se tiene que hacer en todo calzado antes de coserlo es pegarlo, no es simplemente coserlo porque si no, ¿qué es lo que pasa? se corta el hilo, se corta la suela nos estamos viendo, bendiciones, chau chau chau